La pasión por el arte culinario y el amor a la naturaleza fue lo que motivó a esta pareja de emprendedores para desarrollar un proyecto ambicioso que aumentaría la economía de su familia. Estamos hablando de Rancho Vivero La Peña, un negocio familiar propiedad del señor Danilo Ramón Rivera, quien junto a su esposa, la señora Janet Román, ha logrado mantener por más de siete años. Iniciamos queriendo ofrecer desayunos con frutas, licuados, pero de repente la gente siempre buscaba, tiene una sopita de frijol, tiene frijolitos cocidos, chicharrón, entonces nosotros pusimos comida, le llamamos comida típica del lugar. Ubicado a la orilla de la carretera Panamericana hacia el puesto fronterizo El Espino, en el municipio de Somoto, departamento de Madrid, es un lugar agradable que atrae la visita de turistas nacionales y extranjeros que buscan cómo disfrutar de las bellezas naturales y la gastronomía local de este pueblo norteño. Rancho Vivero La Peña se ha convertido en un referente de la comida típica local, con una amplia variedad en su exquisito menú que ofrece a quienes llegan para probar el verdadero sabor nicaragüense. Y dentro de los platos más pedidos son los chicharrones, que van acompañados de frijolitos licuados y chismol, y los anafres, que son una mezcla de chorizo en masa con frijoles licuados y quesillo. Asimismo, los propietarios de este negocio familiar dedican grandes esfuerzos en la conservación de los recursos naturales, Don Danilo y un grupo de colaboradores se encargan de realizar labores de siembra y mantenimiento en una variedad de plantas frutales y ornamentales. Es una idea también que surgió hace unos 10 años, y comenzamos con algo pequeño, ¿verdad? Y a medida del tiempo, a medida que hemos tenido bastante demanda, pues hemos venido ampliando, digamos, y contamos con una gran variedad de plantas. En el caso del vivero se ofertan plantas frutales, injertas, forestales, plantas medicinales, aromáticas, y como ven ustedes también tenemos la parte de ornamentales, que también ofertamos al mercado. Es importante resaltar que el Instituto Nicaragüense de Turismo en Madrid se encarga de promover las diferentes ofertas turísticas y gastronómicas para dinamizar la economía local. Sin duda alguna, Rancho Vivero La Peña es una excelente propuesta para visitar y disfrutar en familia durante estas vacaciones que se avecina. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.